¿Veis mi cocina? Pues fijaos bien porque es la última vez que la vais a ver así. Vamos a hacer una remodelación de la cocina y vamos a cambiar completamente el aspecto de esta cocina. Así que fijaos bien. ¡Bienvenidas y bienvenidos un día más al canal! Por si no me conocéis, mi nombre es Tere y fíjate bien, como acabo de decir, en la cocina porque es la última vez que la vamos a ver así. Y bueno, os enseño un poquito la parte de atrás, aunque básicamente hoy nos vamos a centrar en la parte frontal y ya podéis ver por ahí que es que vamos a poner unos vinilos, ¿vale? Unos vinilos que los va a colocar Paulo hoy que tiene el día libre, pero yo antes, bueno, a la misma vez que él va estudiando cómo ponerlos, que mira, aquí los está enseñando, son de la marca Commomy Decor, ¿vale? Y el diseño lo he elegido yo. Tienen bastantes diseños diferentes, pero bueno, a mí me ha gustado este. La verdad que no me disgusta la cocina como está ahora, como lo estáis viendo ahora. Pero, bueno, se pusieron en contacto conmigo y, bueno, pues vi una oportunidad de hacer un cambio en la cocina y, no sé, la verdad que siempre me motiva a hacer cambios en casa, a tener la casa un poquito mejor, le das un nuevo aire, hace que te sientas más a gusto en casa. Así que os animo, si tenéis una cocina, bueno, una estancia de la casa en la que podéis renovarla poniéndole unos vinilos, os animo a que echéis un vistazo. Voy a dejar en la cajita de descripción tanto el enlace como seguramente habrá algún descuento, como siempre, por si os queréis animar, ¿vale? Yo os voy a enseñar mi experiencia y vais a ver el cambio que va a dar la cocina con estos vinilos. Que os adelanto ya, que me encanta, me muero. Bueno, y nada, para el proceso de la colocación, primero vamos a empezar quitando todas las pegatinas que hay puestas ahora mismo, que estas las compré en Amazon y, como os digo, no me disgustan. La verdad es que no me disgustan, pero bueno, que, bueno, pues me apetecía cambiar un poco, la verdad. Y nada, eso, salen muy bien de precio y te los envían a casa. Tarda como mucho, como mucho dos semanas y la verdad que son preciosos. Simplemente tendrías que medir, pues tomar las medidas y pedir, pues la medida que necesites, lógicamente. Igual es bastante obvio esto que estoy explicando, pero bueno, oye, no está de más explicarlo. Y nada, pues eso, decíos que primero lo que hicimos fue sacar todos los adhesivos que tenía puestos y a continuación lo que voy a hacer es limpiar toda la cocina, que ya he puesto, me voy a poner y le voy a dar a los muebles también, con este barreñito que me voy a preparar con un poquito de fiery y un poco de amoníaco. Un trapo de microfibra y voy a darle a todas lo que son las baldosas, azulejos, racholas, como lo quieras llamar tú, que siempre me lío cuando tengo que describir esto porque yo le digo racholas, pero yo creo que racholas solo se lo decimos en Cataluña, me parece, o en Andalucía, es que no lo sé. ¿Cómo le dices tú? Déjamelo en comentarios. Azulejos, baldosas, ¿cómo le dices? En fin, que lo dicho, le voy a pasar con la valleta bien escurridita de amoníaco y un poquito de fiery y le voy a pasar a todo lo que es el frontal para que Paulo pueda empezar a colocar ya los vinilos que, la verdad, que son bastante sencillos de colocar. Lo que pasa que si tienes que cortarlos y manipularlos, ahí es donde se complica un poquito la cosa. Pero vamos, que nosotros ni somos expertos ni nada, de hecho, Paulo los ha puesto súper bien. Vais a ver todo el proceso. Primero le voy a sacar, pues, lo que digo, todo, bueno, todo lo pegajosidad que pueda haber porque al final es una cocina y hay grasa. A veces, aunque no se vea, hay grasa. Sobre todo la parte de abajo de los muebles se suele acumular bastante porque no es un sitio que tú tengas a la vista y donde le pases el paño, ¿sabes? Porque, claro, si lo tienes a la vista vas limpiando a diario, me refiero. Pero la parte de abajo de los muebles es un lugar que no le suelo dar a diario y además se suele acumular grasa porque de ahí sale, o sea, con el humillo que sale de la comida y tal, se suele quedar por ahí debajo. Y siempre hay, pues, algunos puntitos amarillos, ¿sabéis? De grasa. En fin, si os gusta este vídeo, porque yo, para mí, os digo ya desde el principio que creo que me he quedado corta con el vídeo, que me he quedado corta quiero decir que me hubiera gustado grabaros muchísimas más cosas y seguir haciéndole cosas a la cocina y cambios, pero es que no me cabe todo en un vídeo. Así que, si quieres que haya una continuación de este vídeo, pues, quiero que me lo dejes en comentarios también. Y, nada, Paulo va a ponerse a sacar lo que son, bueno, los enchufes, los va a desatornillar para poner bien el vinilo por la parte de atrás y que no quede ahí un pegote, ¿sabéis? Y no ponerlo bien puesto. Ya que nos ponemos, nos ponemos y lo hacemos bien. Y yo, mientras tanto, me voy a poner a darle a toda la parte frontal de lo que son los muebles y la parte de arriba ya con el amoníaco ya puestos, ¿sabéis? Porque después, para la próxima vez que me ponga a limpiar la cocina, ya limpiaré lo que son la parte de atrás, que no me dio tiempo porque vais a ver que nos hemos tirado dos días para colocar los vinilos y demás. A ver, tampoco es porque se tarde muchísimo, porque queremos hacer más cosas en el día, no tirarnos todo el día poniendo vinilos, la verdad. Pero vamos, que si tú te pones por la mañana y te pones ahí sin parar, en un día lo pones, obviamente. Lo que pasa es que nosotros a media mañana dijimos, vámonos a, no sé, dónde a tomar algo y nos liamos y pues continuamos. Ah, no, lo hicimos en un día, en un día, que me estoy equivocando. Lo que pasa es que yo os grabo este vídeo en dos días, pero porque luego me pongo a limpiar y a hacer otras cosas. Pero Pablo lo colocó en un día. De hecho, nos fuimos a comer fuera y luego después de comer volvimos y siguió colocando Pablo los vinilos. Pero sí, 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 en un día. Se puso un ratito a la mañana, un ratito a la tarde y lo hizo genial. Vais a ver el resultado que me encanta. Nena, quédate hasta el final de este vídeo porque es que me encanta. Bueno, y como veis, yo sigo ahí con mi trapito. Oye, nena, qué bien, qué bien que deja el amoníaco la cocina. Es que me encanta para lo que es limpieza de azulejos y fiery. A ver, es cierto que el amoníaco es un producto fuerte, ¿vale? No a todo el mundo le gusta. Yo intento evitarlo. O sea, los productos fuertes los intento evitar lo máximo posible. Pero sí que es verdad que, bueno, considero que limpia muy bien y pues de vez en cuando hago limpiezas así a la cocina y pues lo utilizo porque me gusta. Me gusta porque desinfecta muchísimo. Lo que sí que noto después, las manos, cuando utilizo este tipo de productos sin ponerme guantes porque es que a mí los guantes me molestan. Por eso intento no utilizar este tipo de productos tan fuertes. Luego noto que las manos pues se me resecan y demás porque son productos agresivos con la piel. Y bueno, ahora eso sí. Limpia que te mueres, nena. O sea, apenas sin esfuerzo. O sea, yo le paso porque esa parte de arriba había que darle... Veis que insisto porque había que darle bien. Me refiero a la parte de arriba que es como si fuera el marco de una puerta por arriba, ¿sabéis? Que queda ahí como todo el polvo. Que lo que tenía ya era polvo, no la grasa, polvo. Y ahí le insisto bastante. Pero vamos, que el amoníaco, una maravilla. Para lo que es limpieza de la cocina. Así mirad, voy a cambiar el agua y todo porque es que se había puesto sucia en un momentito. Y nada, voy a seguir. Voy a seguir. Paulo sigue quitando ahora el otro enchufe de la otra parte. Y eso, mirad. Ya he ido cortando, ¿vale? La cocina está limpia. Paulo ha empezado ya a colocar. Y ha empezado por la parte más difícil porque ahí hay como unos tubos, una tubería. No sé si podéis apreciar. Entonces a él le cuesta más porque tiene que andar midiendo, recortando. Y nada, simplemente lo que ha utilizado ha sido un cúter. Bueno, él se ha hecho una plantilla con un cartón de madera. Y a partir de lo que ha marcado en ese cartón, pues después hacía el agujero en el vinilo. Veis que tiene que ir midiendo para que el vinilo rodee lo que son las tuberías que como veis ahí hay bastantes y se le complica el trabajo. Después te viene esta espátula que ya te viene con el mismo paquete que pidas, si es que lo pides. Ya te viene una espátula que es para aplanar. Y no sé si os fijáis, como que brilla demasiado, pero es porque trae un plástico protector que esto después se lo retiramos. Igualmente queda un brillito súper bonito. Es que de verdad es tan bonito este vinilo. Me encanta. O sea, de verdad que hubo un momento que dudé y dije, ay, no sé si he acertado con estos colores, con estos vinilos, porque es diferente al estilo que tenía. La verdad es súper diferente. Pero de verdad, o sea, cuando veáis la cocina terminada, mirad, os recomiendo un montón este tipo de... Mirad, ya hemos avanzado. Ya está la mayor parte puesta que, como veis, he ido cortando para no aburriros. Os recomiendo un montón este tipo de vinilos para hacer remodelaciones de cocinas sin reforma, ¿sabéis? Para darle un toque nuevo. Si estás, por ejemplo, en un piso de alquiler, como nos pasa a nosotros, que estamos en un piso de alquiler, que es una cocina vieja, al fin y al cabo, a ver, la cocina está bastante bien, ¿eh? O sea, los muebles y tal son muy sencillitos, pero sí que es un piso viejo y lo que es los azulejos y tal sí que se ven un poquito porque ya tienen sus años, según en qué partes pues están un poquito cascados porque han tenido algún golpe o han hecho algún agujero y luego se ha quedado la marca. Pues este tipo de vinilos, o sea, os lo recomiendo un montón para hacer una remodelación a vuestra cocina o a vuestro baño para darle un toque nuevo que se vea así más modernita. O sea, a mí me encanta. O sea, tú cuando entras en una cocina vieja de alquiler, claro, si la gente te lo permite, o sea, los dueños del piso te lo permiten hacer mejoras. Por ejemplo, nosotros no tenemos problema en ese sentido, que es todo lo que sea mejorar. O sea, el dueño encantado, la verdad que es muy majo. Y eso, nosotros también quisimos poner el suelo de tarima de la entrada porque estaba la tarima puesta, que la tarima esta que simula el parque, estaba puesta en toda la casa, o sea, lo que son las habitaciones y demás, pero en la parte del recibidor cuando entramos aquí estaba el... ¿Cómo se llama? El suelo este de... ¿De Gress? ¿Se llama? Cerámica Gress. No sé cómo. El típico suelo antiguo, ¿sabéis? Y no me gustaba nada. O sea, o está toda la casa así o no está. Pero a mí, o sea, que entrar a la casa, que tuvieras el suelo y después las habitaciones bien y la entrada mal, encima justo la entrada, ¿sabéis? Y nada, al final con el tiempo... Lo deberíamos haber hecho antes, pero al final con el tiempo lo hablamos con el dueño y nos dijo que sí, que sí queríamos ponerlo, en plan que él pagaba el material pero no la mano de obra y nada, aproveché. De hecho, tenéis el vídeo en el canal que es, si queréis, os lo voy a dejar en la cajita de información. Si me olvido lo que sea, es un vídeo en el que celebramos el cumple de mi niño, su primer añito, que en ese vídeo ya va incluido también el cómo colocamos el suelo de la entrada para que veáis también si os gustan este tipo de vídeos así de hacerle cositas a los pisos para hacer, yo qué sé, remodelaciones o reformas sin que llegue a ser obra, ¿no? Para renovar así o darle un aire nuevo, un lean limpieza de cara a los pisos viejos, a las casas viejas, pues os lo dejo también en la cajita de descripción. Y nada, que mirad qué bonita que está quedando la cocina. Es que me encanta, de verdad. Y Paulo, madre mía, o sea, se tiró, o sea, vaya trabajazo que hizo porque Paulo, mi pareja, el que veis colocando los vinilos, o sea, él es camarero, trabaja en la hostelería, bueno, trabaja muchísimas, muchísimas horas y la verdad que en su día libre se ponga a hacer esto en casa. A ver, igual decís, tú querés, porque lo pones a hacer eso el día libre, a ver, libro esta semana, libro tres días y entonces dije, bueno, por favor, es que esto, si no lo tendría que haber hecho yo sola y yo no lo hubiera hecho en un día como él, yo me hubiera tirado una semana entera y claro, ¿cómo hago para grabarlo, para limpiar, para...? Me volvía loca y digo, necesito que me ayudes a colocar esto. Bueno, a ver, a él le gusta también, lo que pasa que sí que es cierto que el pobre trabaja mucho y me sabe mal luego tenerlo aquí el día libre, pero bueno, no os preocupéis que yo lo voy a invitar a una buena cena y ya le daré su recompensa. Que bueno, que al final la casa es de todos, ¿no? Pero bueno, que sí, que me da mucha penita, Jova, tenerlo ahí trabajando su día libre. En fin, que me voy por las ramas, eso. Os he dicho ya que los enlaces los vais a tener en la cajita de descripción. Por cierto, si eres nueva por el canal, te invito a que te suscribas, es que es totalmente gratis y es la manera en la que a mí me ayudas, ya que, bueno, pues eso, que hago este tipo de vídeos esperando que os gusten, que os motiven a hacer cositas en casa, a hacer cambios en casa para mejorar, para estar más a gusto en vuestra casa. También hago vídeos de limpieza para motivaros a limpiar, a tener la casa bonita. En fin, también hago vlogs, también hago hauls de ropa y muchas cosas, así que pásate por mi canal y ya que te pasas, te quedas, nena, suscríbete, que gratis. Nada, mirad, Paulo ya va terminando, ya podéis estar viendo, o sea, ya estáis observando cómo está quedando la cocina. La verdad que los últimos trocitos le costaron un poco más porque, bueno, son, como veis, se ha dejado el trocito de la tubería y, claro, es que esos trozos complican. Yo le dije, empieza por esta parte de la tubería porque eso es lo que más cuesta y así, luego lo otro va solo. que de hecho, habéis visto que lo otro hasta lo he cortado porque no tiene misterio ninguno, no había ni que recortar ni nada, era pegarlos y punto. Mirad qué bien, qué bien le ha quedado, o sea, no se nota para nada, pero ahí tuvo que hacer unos cuantos cortes, bastantes cortes, como para moldarlo a las tuberías. Imagino que no todas las cocinas son tan complicadas como la mía que tiene ahí las tuberías a la vista porque ya te digo que es una cocina que tiene tuberías antiguas y tal y están ahí como por medio que dices tú, ¿qué pinta ahí la tubería en medio de la pared? Pues ahí está, chica. Después también, en este vídeo no sale, pero es que todo eso no lo grabé porque justo yo me abrí el canal cuando me quedé embarazada y fue cuando más cambios le hicimos a este piso y pintamos todo lo que son los azulejos del baño de color azul turquesa que eso o lo amas o lo odias. Mucha gente me habéis dicho que os encanta y otra mucha gente que no os gusta nada, pero bueno, ¿yo qué quieres que te diga? Yo, bueno, nosotros le dimos un toque al piso porque queríamos hacerle un lavado de cara porque justo estábamos en la pandemia y yo me había quedado embarazada y ya sabéis, cuando viene bebé te entra el síndrome este del nido y tienes que arreglar la casa pues no tío, por ahí y lo pintamos de ese color azul que a mí me gusta la verdad porque la verdad, mira, puestos a tener un baño antiguo y feo pues prefiero un baño vintage con su encanto, ¿sabes? Lo que te quiero decir con su toque personal. Mirad, Paulo, el trabajo que tiene ahí de cortes y recortes que lo está haciendo todo con un cúter y nada, ya va a colocar los últimos trocitos. Vais a poder ver el resultado final, luego quedaos que voy a estar limpiando también toda la parte de abajo de la cocina y nada, espero enseñaros el resultado final de la cocina así que no te marches porque mira qué bonita, por favor, qué bonita está quedando. ¿Qué opináis sobre el diseño de los vinilos? ¿Os gustan o no? Déjamelo en comentarios. A ver, yo te digo que yo al principio, o sea, cuando los elegí en la web, que ya te he dicho que te voy a dejar el enlace abajito, porque tienen un montón de diseños súper chulos y dudé un montón cuál elegir. Me gustó mucho por los colores. Después, cuando lo recibí, dije yo, me gusta, o sea, me encanta y a la vez como que dudaba y os puedo decir y os puedo garantizar que una vez terminada la cocina, o sea, estoy enamorada de mi nueva cocina porque es que te juro que parece una cocina nueva, o sea, le hemos dado un lavado de cara a la cocina impresionante, parece otra cocina, o sea, es que parece otra y me encanta, o sea, ahora estoy en la cocina y digo, ay, qué bonita, por favor. Bueno, como veis, Pablo ya ha colocado todos los vinilos y ahora lo que va a hacer pues es volver a colocar lo que son los enchufes y no sé si os habéis dado cuenta que yo tenía puesto en la pared la típica barra esta del Ikea donde colgaba los utensilios de cocina pero ya no lo quiero más ahí porque es que ha quedado tan bonita así que digo, para qué le voy a poner más rollos a la cocina. Bueno, pues este sería el resultado. Me voy a alejar un poco para que lo veáis bien. Parece otra cocina, ¿vale? Y bueno, luego ya va gustoso, aún me falta colocar todas las cosas. Veo la cocina así y me dan ganas de poner algo decorativo, una plantita, no sé, ya veremos. Y sobre todo, la parte de arriba está súper limpia pero bueno, aún me queda que ya lo vamos a dejar para mañana limpiar lo que son las ventanas, limpiar la parte de abajo y si me da tiempo y me vengo arriba pues igual hago algún orden de muebles, quiero también hacer limpieza del horno, quiero hacer limpieza de campana. Bueno, así que quédate y no te marches para seguir viendo pues cómo queda esta cocina. Bueno, y ahora os voy a poner unas imágenes para que veáis bien cómo queda un poquito más de cerca. De hecho, voy a acercar un poco la cámara para que lo veáis más a detalle, incluso más de cerca para que veáis el brillo que tiene que es espectacular, es que parecen baldosas de verdad, o sea, impresionante. Y ahora, pues que es al día siguiente, me voy a poner un poquito a limpiar otra vez porque visteis que solamente hice la parte de donde iban colocadas los vinilos y la parte de arriba. Entonces ahora le voy a dar nada, un repasillo igual como habéis visto con el amoníaco y el fire y tal, un repasillo de nada a lo que son los vinilos y la parte de abajo le vuelvo a repasar porque claro, siempre hay grasa ahí y mira que limpié el día anterior pero bueno, yo les sigo ahí insistiendo porque hay algún pegotito que cuesta más, ¿sabéis? Aunque no se vea mucho a la vista, sí que hay algún pegotito de grasa. Y nada, le paso así, un poquito por encima para quitar el polvillo, yo que sé, de haber manipulado y cortado, ¿sabéis? Que quedan ahí como polvillo, pues eso. Y ahora me voy a pasar con toda la parte de abajo, ¿vale? Que está más sucia porque claro, ahí caen chorretes de agua y todo. Voy a limpiar muy bien también la tabla de madera porque Paulo ha estado ahí colocando, mira, Paulo, se está poniendo una lavadora de su ropita del trabajo. Muy bien, mi niño. Que como yo me había liado aquí con la cotina ni en la ropa había pensado, la verdad. Y es que este vídeo, o sea, os lo voy a publicar que lo estaréis viendo como una o dos semanas después de haberlo grabado. Dos semanas después de haberlo grabado, chicas. Porque no me ha dado la vida para editar. Ya sabéis que ha estado aquí mi amiga en casa, más después, bueno, tenía que subir otras cosas antes. De hecho, tengo vídeos grabados que no los he querido subir porque se veía la cocina y quería que vierais primero este vídeo. Bueno, ahora nada, vamos a seguir con la limpieza. Voy a darle, igual, que me ha encantado, o sea, el amoníaco con... A ver, ya lo había probado antes, pero es que me gusta mucho, hacía mucho tiempo que no limpiaba y no me acordaba de la eficacia tan buena que tiene el amoníaco en la cocina. O sea, es que limpia genial, limpia genial. No sé, si conoces algún producto, me gustaría que me lo dejaras en comentarios, algún producto que no sea tan fuerte o tan... Ya me entiendes, tan corrosivo, tan tóxico, ¿sabéis? Pero que tenga... Es que, por ejemplo, a mí el vinagre de limpieza me gusta, pero no noto que tenga la misma fuerza de arranque de grasa que tiene el amoníaco, lógicamente. Entonces, claro, puestos a limpiar toda la cocina entera, sí que utilizo amoníaco porque, claro, si no me va a tirar la vida frotando, ¿sabéis? Y el amoníaco es que lo arranca todo así de una pasada bien fácil. Tengo pendiente, chicas, ahora que veo que estoy limpiando el horno que nada, le estoy dando por fuera, pero porque es que no me iba a liar más en el vídeo de hoy, no podía más, de verdad. Pero os tengo pendiente porque tenemos que probar juntas un nuevo producto que si funciona, si funciona, hemos triunfado. O sea, tengo que grabaros un vídeo limpiando el horno que también os quiero enseñar una forma de limpiar el horno. Vaya porquería que tenía aquí debajo de la vitro, ¿eh? Bueno, os estaba diciendo que quiero enseñaros un producto que he descubierto que si funciona es la pera porque se acabó el frotar en la cocina. O sea, lo digo ya. Se acabó el frotar en la cocina, se acabó frotar las sarténes por detrás. Si de verdad funciona, aún no lo he probado, porque lo vamos a probar en directo. O sea, que lo tengo pendiente de hacer con vosotras ese vídeo. Nada, que limpiando, limpiando la cocina digo yo, ¿cuánto tiempo haces que no limpiaste en el huequito este que hay en la vitro? Es que lo quería hasta levantar, pero no puedo y me da miedo cargarme las aves. Así que nada, como toda la vida de Dios, con el cuchillico ahí raspando para que salga toda la porquería. Madre mía lo que había ahí, por favor. O sea, no sé, de verdad que no sé cuánto tiempo hacía que no le pasaba el cuchillito por ahí. O sea, pero mucho. Y se me había acumulado ahí una barbaridad de porquería. Y nada, si tenéis alguna manera también más práctica de hacer esto, pues también te leo en comentarios. Porque yo muchas veces muchas cosas de limpieza me las recomendáis vosotras y luego las pruebo y me encantan y claro, os lo cuento también a vosotras. Así que os leo en comentarios que ya os digo siempre que aunque no me dé tiempo a contestaros a todas, siempre te dejo un corazoncito porque suelo leer al menos casi todos los comentarios. Sobre todo los que comentáis las primeras horas que publico el vídeo, las primeras que veis el vídeo, vamos, que me comentáis son los que más suelo contestar. Y nada, pues ahí estoy pasando la valletica por todo. Ahora me voy a pasar a limpiar la tabla y voy a estrenar estropajo y trapito nuevo porque la tabla ya habéis visto que Paulo ha estado manipulando ahí le voy a poner un poquito de alcohol de limpieza porque Paulo había marcado con un rotulador los vinilos y tal y le he dicho nene me han manchado el rotulador y me dice eso se va con alcohol pero no se iba realmente no se iba porque yo lo he probado con el alcohol de limpieza como habéis visto y no se iba así que nada me voy a pasar con como toda la vida de Dios con Fairey y le voy a frotar 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 y frotar lo que mejor limpia es pues el Fairey el jabón y luego tú si quieres desinfectar pues también un chorrito de lejía que ahora mismo no me acuerdo que lo estoy editando porque ya hace dos semanas que lo grabé pero yo diría que también le puse un chorrito de lejía no lo sé ahora lo veréis o a lo mejor ah mira sí ves claro es que necesito desinfectar la tabla porque luego yo ahí manipulo alimentos entonces le tenía que limpiar muy bien después de la parte de aquí abajo me quedan unas manchitas negras de humedad porque muchas veces pues eso queda humedad ahí debajo de la tabla y como al final eso está posado ahí que me recomendasteis que cuando la limpie y tal por la noche que la ponga en vertical pero muchas veces no la pongo muchas veces no limpio por la noche y bueno cuando me lo comentasteis ya estaba negra y ahora no se me va si también si sabéis algún truquillo para que se vaya esa mancha negra a ver que tampoco me va a quitar el sueño porque al final está por la parte de abajo y mira tú la veis porque la levanto si no pues no se ve y le voy a dar también muy bien a el fregadero que yo no sé pero cuando veo vídeos de limpieza me da una satisfacción enorme ver cuando limpian el fregadero me encanta la verdad es que me encanta pero es que pasa que ahora o sea voy a limpiar el fregadero y voy a seguir limpiando así que no tiene mucho sentido por cierto le voy a esparcir al escurridor de platos aquí en la bañera porque como había sacado las cosas de en medio hoy lo voy a hacer aquí en la bañera pero normalmente lo hago en su sitio que es ahí en la cocina le pongo flis flis con lejía y ya por último voy a colocar mi plantita del dinero que está enorme le tengo que cambiar la maceta bueno monísima queda monísima vamos a ver os enseño finalmente como queda la cocina porque me veo obligada a terminar este vídeo aquí hello que os parece mi cocina es buenísima verdad me veo obligada a parar este vídeo aquí porque es la una y pico tengo todavía que hacer comida voy a hacer una lentejas tengo un hambre que flipas y todavía tengo la compra ahí para grabaros la compra así que nada dejame un like si te ha gustado este vídeo dejame un like si quieres que haga un vídeo de limpieza más profunda de la cocina que estoy pensando en hacer limpieza del horno de la campana en fin tengo un montón de cositas en la cabeza así que déjame tu like y nada que estoy encantada con mi cocina nueva voy a cocinar voy a hacer el vídeo de limpieza estoy súper motivada o sea es que esta cocina me motiva por cierto os voy a dejar los enlaces de los vinilos estos que hemos utilizado para la cocina en la cajita de descripción y nada más nos vemos en un próximo vídeo sígueme también por instagram te dejo un besito o sea te mando un besito y nos vemos en el próximo chao 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 chao